El salvaje capítulo 3 Las pruebas secretas ¿Quién es ese de ahí? He venido para haceros unas pruebas Si pasáis estas pruebas os vais... Podéis iros Y si no, os vais a quedar aquí por el resto de vuestras vidas ¿Pero qué? ¡No, no, 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 no! Pues seguid Vale, ya estamos La primera prueba empieza aquí Tenéis que buscar un papel primero Y de ahí ya seguir todas las pistas ¡Qué ciego! En el 5 minutos para encontrar una actividad que me gusta ¡A buscar! ¡A buscar! ¡A buscar! ¡A buscar! ¡Ya tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡A buscar! ¡A buscar! ¡A ver! ¡Es los! ¡Los! 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 ¡No! ¡Los! 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 ¿Me regalás esto? Mira, lo hago para los ojos. ¡Piiip! ¡Ti-tiin! ¡A los ojos, viejo! ¡Vamos! ¡Ti-tiin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vale, vamos a poner aquí para la palera! ¡Vale! ¡Vamos a poner aquí para la palera! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 un corazón un corazón todas las piedras todas cuatro cuatro tenéis que ordenar las parejas Vale, círculo. Ok, círculo. Círculo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Falta una. A una, claro. ¡Muy bien! ¡Titín! Tenéis que ir a un lugar donde hay cinco animales iguales. Ya lo sé. Creo que la piscina. La piscina no es. Pero si hay que alamarlos. ¡Animales! Animales de la misma especie. ¡Ay, señalos! ¡Ya me va! Animales del mismo tipo. Casa de animales. Casa de los cinco animales. Casa de los cinco animales. Casa de animales iguales. ¡Pollos! 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 ¡Ehalo! ¡Ehalo! ¡De verdad! ¡Estoy loco! ¡No sabéis encontrar nada! No sabéis encontrar nada. No sabéis una puta mierda. ¡Vamos! ¡Potraplaste el pito! ¡No tengo! ¡Potraplaste el culo! ¡Venga, el más rápido! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡No entréis! ¡Tenéis que esperar a vuestro grupo! ¿Qué grupo? ¡Descanso! ¿Qué vano? ¡Lio, más rápido! ¡Tenéis que buscar un código! ¡Podéis entrar! ¡Veos! ¡Lúcia, déjame ese! ¡Veos! 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 Y ahora... ¡Os vamos a encerrar! ¡Hasta que no encontréis el código! ¡No podéis salir! ¡Veos! 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 ¡O sea, cuatro! ¡Cuatro! ¡Perdona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo encontré uno, wey! ¡Eh! ¡Pues mira cuáles! ¡Ah! 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 ¡Es el segundo! ¡Ese es el segundo! ¡Ah! 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 ¡Es el 1! ¡Es el 1! ¡Es el 1! ¡Es el 1! ¡Es el 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡Muy bien! ¡Vale! Ahora tenéis que ordenar los 2 últimos. ¡1, 2, 3! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡4, 2! ¡4, 2! ¡Tienes que ordenar el número entero! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡Habéis completado todas las pruebas! ¡Os felicito! ¡Podéis iros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos libres! ¡Ahora tenemos que hacerla a nosotros! ¡Ahora tenemos que hacerla a nosotros! ¡7, 4, 2! ¡Titín! ¡Podéis salir! ¡Es que los... ¡Suscríbete!